Bueno, el primer paso y este es como un pequeño clic, 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 de cómo hago mis cejas para cabello rojo. Bueno, para cabello cobrizo, no es tan rojo. Y como primer paso ya tengo la base aplicada. Si tú quieres ver qué base estoy utilizando en este momento y cómo es que yo la aplico, pues te voy a estar dejando aquí arribita para que pases y lo veas. Y como primero las peino bien, bien, bien peinaditas. Entonces, como pueden ver, yo me quité la mitad, bueno, un tercio del final de mi ceja porque tenía como esta cosita muy así y me empecé a dar cuenta que ya con el tiempo ya no se veía tan bien. Ideas mías no sé, pero me gustó mucho. Y el primer producto que pongo en mis cejas es este, que es el 11 Brown de la línea Ultra Kegel. Y solamente hago una línea recta. ¿Por qué recta? Porque yo tengo este como bien caído. Entonces, ahorita estoy como modificando mi ceja al 100%. Y me gusta cómo se ve, la verdad. Como pueden ver, solamente lo hago de aquí para acá. No lo hago tan picuda, ni tan... Pues trato de seguir como que la forma natural que tiene mi ceja. Y un poquito la cepillo. Y obviamente, como aquí no tengo pelito, pues necesito como que ponerle más lápiz. Y ahí está. Como siguiente producto que utilizo en mis cejas es esta sombra que es la 05 Gargamomo de la línea de Bisú. Me encanta el tono. O sea, es un tono ideal para un pelo cobrizo. Y esto nada más es para sellar. Para asegurar que esta parte, pues no se me muera para nada. Y ya con lo que sobra, pues relleno. Aquí está. Con esta puntita voy a darle como que forma. Y cepillo. Ahora, un paso que siento yo que cambia todo el look de cejas es definirla. Y es algo que no hacía, pero últimamente lo hago con un poco de base. Solamente hago una línea. Me salió pigmento, pero no importa. Ahí está. Ahí está. Y tantito por aquí arribita. Igual con la pura puntita. Así es como queda la ceja. Como pueden ver, no es la forma más natural. Pero, a comparación de como lo hacía antes, literal, lo hacía y me hacía el pelo y el párpado todavía más caído. Y me dejaba menos espacio para, pues para interrugiarme los ojos. Pero siento que de esa manera me ayudan. No me quedan exactamente iguales, pero procuro que sean los más parecidos que se pueda. Y solamente utilizo dos productos que me den con el tono de mi cabello. Pero, que vuelvo a repetir, es cobrizo. Igual si tú tienes un cabello rojo y cual te pega. O sea, estos son como para el cabello rojo. Me encanta. Y me cepillito para que no quede tan cargada. Y si ves que le falta, pues nada más rellenas. Y eso sería todo de cómo hago mis cejas. El nuevo diseño de mis cejas. Porque sí siento que sí me favorece más. O sea, porque como pueden ver, yo tengo el párpado súper, súper caído. Y entonces como que lo hace así y luego tenemos el hierro más caído. Y ahora me queda más espacio para pintar la hierro. Pero bueno, espero que te haya gustado este pequeño, pues, demostración de cómo yo hago mis cejas. Bye.